Vaninadik Gallardo es una mujer perfeccionista. Amo eso de ella. Yo soy súper impaciente y él es paciente. Él es ordenado y no se le olvidan las cosas como a mí. Prometo cada día de tu vida hacerte feliz. Eres el amor de mi vida, te amo, te adoro y te necesito siempre junto a mí, mi reina. Rigo, en este día tan especial, quiero darte las gracias por todo el amor que me tienes porque me has hecho creer que el amor existe. Gracias por todo lo que me brindas, por apoyarme siempre. Te amo muchísimo. Vos, esposa, antes de ti. Buenas tardes. Vos, esposa, antes de ti. Vos, esposa, antes de ti.